sos como hitler pero bueno no que vamos a ir por la runa de morgoth aca en la ciudad de leyndel tenemos que ir a la torre oriental de altos si no me equivoco ah creo que aca te aparecen estos si aca te aparecen los dos tipos hay que pelearles como un duo sacroermo medio truch pero no puedo invocar mi lagrima igual esta tobuchi quien pingo es ses boludo ses? no se boludo porque que te dice porque aca entra el discord ah le dice backstab encima no habla y se fue quien pingo es ese le hecha del discord terrible doxeador terrible maestro del doxeador terrible maestro del doxeador en el discord que no lo hiciste que no lo hiciste esta la pelea con mas fps que el juego literalmente el escenario es todo negro no este se murio se murio se murio que no lo hiciste que no lo hiciste que no lo hiciste 58.000 lunas te dan estos petes mira 300.000 lunas no lo hiciste un poco confuso tengo mapas de esta zona bueno vamos a entrar a la zona de margit pero no le voy a pelear a margit me voy a pelearle a margit te voy a llevar a matarle si si quieres pero... osea le podria ganar pero... que? que? que entra vamos a ganarle yo voy me activo esta runa y voy te gusta en la torre he activado la runa che no me deja de agarrar la gracia? le van a margit y me voy a ir a rollearle al dragón ese que? que onda esto? bueno no se le van a margit y me voy a rollear al dragón ese lo voy a matar voy a subir de nivel con la 70.000 lunas torre sagrada de altos quien es eso boludo? que esta jugando leo legend leo legend? que monstruo que soy que lastima que es ese y no sus boludo bueno ahi me tiro la porqueria como que? eh? que porqueria? y el remedio de doblado no 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 en el en la hoguera que esta ahí adentro 6 intentos tenemos y la hoguera antes de margit no? ni idea ni idea es que ya vi esta es el tunel de la guardia del castillo tunel si ya voy ya voy ya voy estoy justo para activar esto este creo este creo que es el punto del del juego en el que sabes si te gusta o no el den ring la cuanta ahora tengo en el den ring 37 horas wey adquirimos la gran runa de morgot y de paso me la pongo bien adentro